Ozuna iba a pegarse. Todavía no se había pegado. No, me acuerdo que yo le dije a un pan amigo, papi, Chemaquito se va a la pegada, pero la pegada esa, papi, de monstruos, porque yo soy fuerte en Chile, Argentina y en esa área. Y me llegó de allá que él había hecho la ronda de allá y había roto con toda la fuerza del mundo. Yo sentí el feedback que cuando él se fuera y diera dos palos más y virara, ya viraba él y te hasta lo último.